¡Hola! 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 ¡Ya se cansaron! ¿Cómo están? ¡Disfrutándonos! ¡Cómo no! ¡Ahí vamos! ¡Ya se cansaron! ¡Ahí vamos! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Cuando te sale la nariz! Cuando te duele la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de coño Se desgriten sin razón Y alcanza la soledad que haya matado en la ciudad Yo romperé tus votos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus votos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Para no verte más, para no verte más